¿Has seguido? Casi nunca. Tal vez un tipo atacó su base del clima. ¿La caja? Gracias. No creo poder con el proyecto Yapa solo. Concuerdo. Yo estaba equivocado. Tenías razón. ¿Es una señal de auxilio? No pensaba que aún estuvieras con la agencia. Ayúdame con esto. ¿Qué vamos a hacer con Yapa? Por la ventisca y las torres artilladas, no llego lejos. Se me ocurren un par de ideas. Dime. Oye, escucha. Sus acciones en estos minutos definirán el destino de esta comunidad. Soy la comandante Morales. Ya he tolerado el abismo por años. Para mantener el orden y la justicia en Solís, permití que este lugar fuera un refugio de delincuentes y de marginados. Pero anoche fue un ataque terrorista contra la instalación del proyecto Yapa. El culpable fue instigado por un conspirador de esta aldea. ¿Quién es ella? Gabriela. Mató a mi tío cuando yo era una niña. Sabe que trabajamos juntos. Si Mira Morales no se rinde conmigo de inmediato, me obligará a realizar una investigación exhaustiva. Buscaré en cada hogar. Verificaré la identidad de todos. Y cada transgresión se enjuiciará duramente. ¡Tú! Luis. ¿Dónde está Mira? ¿Dónde? Debo detenerla. ¡Gabriela! Déjalo ir, prima. Al menos no eres cobarde. Tu padre moriría del asco por el monstruo que eres ahora. Los traidores discutirán sus decepciones más tarde, en prisión. ¡Al helicóptero! ¡Mira! ¡Alto! ¡Aquí va ya! ¡Ey! ¡Alto! ¡Aquí va ya! ¡Alto! ¡Alto! ¡Aquí va! ¡Alto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que ya empezamos una rebelión. No teníamos que arrastrar al pueblo a esto. Los necesitamos para terminar con el proyecto Iyapa. Pues, nos faltan armas. ¡Eso! Hay una fábrica no muy lejos de aquí. Abandonada. Sí, casquillos vacíos. Fabricaba las armas de los Mano Negra hace años. Vamos a ver. Luis, ¿verdad? Organiza a todos. Quien quiera pelear con los Mano Negra va a pelear. ¿Te parece, sargento? Sí, señor. Mira. Debo revisar que mi equipo funcione. Los veré en la fábrica.